Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes Solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus Suscríbete a Benji Y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales Tendrás más oportunidad para ganar Y Parseo Jun da un ejemplo de prevención del corona En su última actualización de Instagram Parseo Jun recientemente visitó su Instagram Para mostrar a los fanáticos Lo que ha estado haciendo Desde la conclusión de Itaewon Class de JTBC El 29 de marzo ahora coreana compartió una imagen de sí mismo Con un gorro de punto negro Sentado en una mesa afuera Y relajándose bajo la sombra Mientras el sol brilla fuertemente en el fondo Distanciamiento social A pesar de que hace un buen tiempo Subtituló la imagen y agregó un emoji de manos de oración Muchas celebridades han estado hablando Con los fanáticos sobre el corona A medida que continúan surgiendo casos confirmados En Corea del Sur Recientemente BTS también se asoció Con la Academia de Enfermería De las Fuerzas Armadas De los cadetes de Corea Para ofrecer un mensaje de esperanza a sus fans Mientras tanto Parseo Jun Se está preparando para protagonizar junto a IU Una película de Football Dream Y V de BTS se ubica en el puesto número 2 En la lista de ventas digitales de Billboard Con la canción Sweet Night V lanzó Sweet Night una canción solista del host Que él mismo compuso La canción ocupó el puesto número 1 En 80 países diferentes En la lista de canciones principales de iTunes Tan pronto como se lanzó Y ahora es el número 2 En la lista de canciones digitales de Billboard Durante la última semana de marzo También ocupó el puesto número 9 En Artista Emergente de Billboard Ahora es el tercer miembro de BTS Después de RM y J-Hope En clasificarse en los 10 primeros En la lista de ventas De canciones digitales Felicitaciones a V Y Spring Day de BTS Supera a Cherry Blossom Ending de Busker Busker Como la canción más buscada de primavera Spring Day de BTS Es el nuevo villancico de primavera en Corea Según Gini Music Spring Day entró en la lista diaria De marzo dentro de los 200 Antes de Cherry Blossom Ending de Busker Busker El 1 de marzo Spring Day entró en la lista diaria En Gini En el número 83 Y se ha mantenido en un rango promedio De 109 Durante 24 días Cherry Blossom Ending No entró en el top 200 Hasta el 21 de marzo Y en el número 161 Se mantuvo en un rango promedio De 114 Durante 5 días ¿Crees que esto cambiará A medida que el clima se calienta? Y eso es una aparición Aterredora de un fanzazen En la transmisión en vivo de BTS Que ha alarmado a los fanáticos BTS se enfrentó A una situación aterradora Debido a un fanzazen Estas fotos fueron tomadas En la transmisión de V-Life De BTS Luego de su concierto El año pasado En Fukuoka, Japón Aunque el video es del año pasado La gente recientemente descubrió Algo espeluznante en el video La gente descubrió Que durante la transmisión en vivo Un momento escalofriante ocurrió Cuando una figura femenina Abrió la puerta de su habitación De un hotel en el fondo Mientras que los chicos Intentaban filmar El acosador luego subió Una foto de los chicos En su historia de Instagram E incluso compartió foto de ella Persiguiendo el auto de BTS El video de V-Life Tiene más de 15 millones de visitas BTS ha estado sufriendo De los fanáticos Azen y V dijo La gente cambiará Sus asientos de avión Por nosotros Siempre nos sentimos Incómodos en público Sinceramente Es realmente aterrador Y Agus D de Suga Ha superado 1.5 millones de seguidores En Spotify Y esta es una actualización De Instagram De fila Reino Unido Con imágenes de BTS Para la colección Voyager Collection Y Sweet Night de BTS Es el primer host coreano E Inner Child Es el primer sidetrack De un artista coreano En la historia En aparecer por dos semanas En los charts oficiales De Reino Unido Y RJ aparece en termómetros clínicos Para la comprobación del virus Según el show de TV de Corea Y Sandy El miembro del grupo De V1A4 Mencionó a Jin En una entrevista ¿Cuál fue la última Que escuchaste? La canción Moon de BTS Es la canción en solitario De mi amigo Seok Jin Me pidió que la escuchara Y le diera mi sincera opinión Es muy buena Y los jugadores De Animal Crossing Están recreando Los outfits De celebridades Desde BTS Hasta Taylor Swift Y hashtag On16zavaWin Es tendencia global Número 1 Justo después de que BTS Consiguiera su victoria Número 16 En shows musicales Con su canción On Y Wii U Miembro del grupo De ATS Mencionó a BTS En su reciente live Por supuesto He escuchado Todas las nuevas canciones De Subanim Las que más me gustaron Son Filter Y Friends On No necesito decirlo Obviamente es bueno Y K-Media informa Como Sweet Night Está estableciendo A Taehyun de BTS Como el mejor artista Solista del mundo Desde su lanzamiento La canción Se ha convertido En una sensación Y ha alcanzado La cima De las listas mundiales Y el miembro de BTS RM dona 83,000 A estudiantes Con problemas auditivos Y Hyunjin Y Hyunjin Miembro de TXT Mencionó en su reciente live A Jimin Jimin Subanim A menudo nos llama bebés Mi corazón Como que palpita Soy el mayor en el grupo Pero como somos bastante más jóvenes Que los Subanim Parece que piensan A nosotros tiernamente Se siente extraño Pero me gusta Y Jimin Es el vocalista Y líder Bailarín principal De estrellas globales De BTS Es apodado Mangateak Por su piel blanca De bebé Una sonrisa De ojos letal Y su imagen gentil Estas son algunas fotos De iSmile De Jimin Que derritieron Los corazones de la nación Y BTS Ocupa el número 1 En el ranking De reputación de marca Para grupos de idols En el mes de marzo Su índice de reputación Fue de 13.605.781 Y decayeron Un 24.65% En comparación Con los datos de febrero Que mala onda Pero bueno Por lo menos Siguen en el primer lugar Las palabras clave Fueron On YouTube Promise Y los datos Se recogieron Del 26 de febrero Al 27 de marzo ARMY Recuerden que podemos Aumentar El índice de marca Interactuando Con artículos En Naver Y nueva caja Para guardar lentillas DMTPR Por BTS De Boy With Luke Y Jin envió Un camión de café Al set de la filmación Del drama Memories Para el actor Junseon-Hoo Sorprendió a las personas Del lugar Debido a que su amistad Entre ambos No era conocida Se dice que la gente Recibió fuerza Y entusiasmo Gracias al detalle Y Lemona Ha publicado La nueva edición De sus productos En colaboración con BTS Y Taehyung Publicó dos posts No voy a aceptar Solicitudes de personas Que no sean ARMYs Por lo que todos Deben hacer Que sea realmente obvio Que eres un ARMY Así puedo decir Si eres o no Los que no pudieron Entrar en el clan Repentino de ataque Hice un clan Microcosmos Nuevamente Así que aquellos Que no pudieron entrar Ingresen aquí Y esas son publicaciones De Instagram Del actor Junseon-Hoo Junto al camión De café De Jin Que le he enviado Worldstar Jin-Nim BTS Beberé el café Del gran actor Junseon-Hoo Banner Dedicado al gran actor Junseon-Hoo De la estrella mundial Jin El banner completo Está en el camión De café Jin Conozca el protagonista Del drama más popular De TVN El nombre de ese protagonista Es Junseon-Hoo Y Hyundai Publicó imágenes De Namjoon En sus historias De Instagram Y Jimin Revela como nació La canción Friends A través de un live Friends Es una de las canciones Más lindas del álbum El 26 de marzo Jimin realizó Una transmisión En vivo Para pasar un buen tiempo Con Armin Y actualizarlos Sobre lo que ha estado Haciendo con él Últimamente Habló sobre música Sus pensamientos actuales En el mundo Sobre la situación actual Así como también Respondió preguntas Hechas por los fans También reveló La historia detrás De cómo se hizo La canción Friends Y explicó que estaba Probando diferentes cosas En el piano Mientras hacía Varias canciones Llevó tres canciones A Vance y Hugh Para obtener opiniones Sobre ellas Van PD sorprendentemente Eligió la tercera canción Que fue la canción Que Jimin sintió Que era la más incompleta Los dos trabajaron juntos Sin parar Para completar la pieza Y durante ese tiempo A Jimin Le pareció interesante Ver algo Que podía verse Como incompleto Que se convertía En una verdadera obra de arte Más tarde Fue contactado Por Van PD Preguntándole Qué pensaba Cerca de agregar su canción Al nuevo álbum Jimin estaba tan sorprendido Ya que no estaba seguro Si su canción Era lo suficientemente digna Para ser parte del próximo álbum La decisión final Fue convertida En un dueto Con el miembro B Son conocidos Por ser los mejores amigos Por lo que fue Una experiencia divertida Y ordenada para ambos Jimin tiene los mismos Pensamientos Que los fans Ya que cree Que sería increíblemente Emocionante Interpretar esta canción En vivo En un concierto Y Idol ha superado Un billón de puntos De índice digital En Gaon Es la tercera canción De BTS En lograr Esto después de Spring Day Y Boy With Lu BTS sigue siendo El único grupo Con más de una canción Que logra Un billón de puntos Y Samsung Mobiles Ha publicado videos de BTS En sus historias de Instagram Y Seokjin compartió Un post de una ARMY Opa ¿De verdad compraste esto Con tu propio dinero? Guarda esta imagen En los corazones de las ARMY La frase Guardo esto en mi corazón Fue creada por Par Jihoon De 1x1 en 2017 Y que medio recomendó Algunos libros Elegidos por las estrellas Esto para leer Durante este periodo De distanciamiento social La lista incluye El libro Life Energy of Language Con el cual Taehyun Fue visto En el aeropuerto En febrero Del 2019 Agotándose Inmediatamente después Y la ciudadera Que usó Shuga Se agotó A la velocidad De la luz Y en medio De la pandemia Un blogger Vietnamita Tantunan 1992 En Facebook Donó 412 botellas De desinfectante De manos Al hospital nacional De enfermedades tropicales A nombre de Kim Seok Jin Por cierto Recuerda suscribirte Al canal Ya que cuando Lleguemos A 70 mil Suscriptores Regalaré Las 4 versiones Del álbum De BTS Mapo de Soul 7 Ya solo faltan Mil Así que muy pronto Estaré regalando Este álbum Si llegamos A 70 mil El día de mañana Lo regalaré mañana O posiblemente En unos 2 días También recuerda Que nos vemos Mañana en Twitch Para transmitir El programa de BTS Y posiblemente Inicie antes de las 8 Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan Este video Con 7 amigos Año mío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!